El pasado Festival de la Tortilla Ceremonial 2022 de Comfort dejó una derrama económica superior a los 2.300.000 pesos y una visita de 12.000 personas durante los cuatro días del evento, superando las expectativas generadas para este año. El director de Turismo de Comfort, José Luis Revilla Macías, recordó que se tenía una meta de recibir a 10.000 visitantes y alcanzar una derrama económica de 2 millones de pesos, por lo que se agregaron dos días al festival, llevándose a cabo del 11 al 14 de noviembre. Me permito decirle que yo creo que fue extraordinario porque se rebasaron las metas. Teníamos un objetivo de visitantes del orden de 10.000, fueron más de 12.000 personas y una derrama económica que también superaron las expectativas, estamos hablando en ese fin de semana de 2.300.000 pesos aproximadamente. En esta ocasión el festival no fueron dos días como tradicionalmente se venían haciendo en los años anteriores, fue de cuatro días y además en una modalidad donde se presentó tanto en el jardín principal, en el andador, como la parte más importante en la Plaza Doctor Mora donde hubo una enorme carpa. Asimismo, resaltó que este año se colocó una carpa en la Plaza Doctor Mora donde se instalaron más de 60 artesanos, 12 cocineras y 20 expositores quienes manifestaron un buen sabor de boca en este evento. Además, comentó que se realizó un concurso de fabricación de molcajetes en el que participaron 12 artesanos que elaboraron este utensilio desde una roca volcánica en 6 horas de trabajo intenso. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.